Estos días de cuarentena me han permitido descubrir una situación que para mí ha sido tremendamente sorpresiva. A propósito de unas transmisiones en vivo en mi Instagram, se han manifestado por esta vía varios jóvenes, muchachos y muchachas, con quien he estado compartiendo y quienes me han expresado su afecto. Y eso me sorprende muchísimo porque históricamente yo he trabajado para programas que iban dirigidos a amas de casa. Pero logro entender que muchos de ellos y muchas me han conocido a través de los ojos y del afecto que me han expresado. Precisamente sus mamás y sus abuelitas y esto me ha permitido tener una relación muy particular ahora y en estas circunstancias con ellos. Y lo he disfrutado muchísimo. Déjenme decirles que no es solamente una forma de pasar el tiempo, sino que también es una terapia. De esto, conversé con Sergio Barce, periodista del Observador, en un trabajo que saldrá publicado porque, tanto para ellos como para mí, esto ha sido tremendamente sorpresivo, pero también inmensamente enriquecedor y, sobre todo, halagador. Gracias.